Seguimos con el curso de monitorización, en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder empezar a gestionar lo que serían los logs de los contenedores de un servidor de Docker que nosotros tenemos configurados para poderlos enviar a nuestro Loki y poderlos gestionar a partir de ese punto. Entonces vamos a repasar un poquito qué es lo que teníamos nosotros hasta ahora y qué es lo que necesitamos de poder hacer. Vale, si os dais cuenta, uno de los temas importantes que habíamos visto hasta ahora es que teníamos nuestro Loki configurado con nuestro Grazana y estamos enviando los datos de Promptel, de los ficheros de log que nosotros teníamos configurado dentro del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayor parte de las máquinas que yo tengo en producción tengo funcionando siempre Docker para poder configurarlo y poder tirarlo a partir de aquí. ¿Cuál es el problema que tengo yo en este caso? Pues si os dais cuenta, el problema que necesito, que tengo configurado yo aquí, es que necesito gestionar directamente la conexión directamente desde mi Docker host, ¿no? Directamente a partir de, para poder enviar los logs directamente con Loki, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que necesitamos tener lo que se llama un plugin de Docker que realice esta labor, es decir, que recopile la información y sea capaz de poder recopilar estos datos y enviarlos directamente a nuestro host de Loki, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vale, os dejaré esta dirección para que le echéis un vistacillo pero básicamente es, es como un cliente que utiliza a nivel de driver de Docker que debería ser capaz de poder recopilar la información directamente desde aquí y poderlo marcar, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, ¿vale? Los pasos que tendríamos que hacer serían los siguientes, fijaos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es, en la máquina donde yo quisiera llegar a establecer la configuración de este Docker, ¿vale? De este driver de log para Loki, sería realizar la instalación de un plugin, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Fijaos, ¿vale? Sería configurar aquí Docker, plugin install, en este caso sería el driver que yo quisiera llegar a utilizar, en este caso grafana barra Loki docker driver, le indicaríamos la versión que nosotros queremos configurar, revisar a ver en esta dirección URL que os pongo por aquí, ¿vale? Si hay en algún momento algún problema o hay alguna versión más reciente, ¿no? que queráis llegar a utilizar, le digo el alias que quiero darle, en este caso sería el alias del plugin que se supone que yo estoy instalando que en este caso sería Loki, y luego a partir de aquí le diría que le quiero dar todos los permisos, ¿para qué? Para que sea capaz de poder recopilar todos los datos que él necesite para podernos enviar directamente a nuestro servidor, ¿vale? Entonces, ¿dónde debería ejecutar esto? Pues evidentemente tendría que ejecutar esto dentro del servidor de Docker que yo quisiera configurar a partir de aquí. En mi caso, ¿dónde lo tengo puesto? Vale, pues si os dais cuenta, yo tengo aquí una configuración contra Mordor, ¿vale? Que yo evidentemente, si yo hago docker plugin plugin list, ¿vale? Veis que efectivamente ya lo tengo configurado, ¿vale? ¿Veis, no? O sea, yo eso ya lo he ejecutado, ¿no? ¿Veis? Y aquí ya lo tengo ya configurado y este es el Loki Login Driver, ¿no? Se supone que estaría habilitado en este caso, ¿vale? Entonces, ¿dónde tendríamos que realizar el proceso de configuración del sistema? Muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, dentro del servidor de Mordor principal tendríamos que tener la configuración principal del sistema, ¿vale? ¿Dónde estaría esto? Teóricamente esto tendría que estar en un fichero de configuración, ¿vale? Os lo dejo por aquí, que sería daemon.json, que es este que estáis viendo aquí con este contenido. ¿Qué tendrías que decirle? Que queréis utilizar el Logdriver de Loki. Aquí le aplicaríais una serie de configuraciones base. En este caso veis que sería la configuración del tamaño del batch, ¿no? Que se supone que nosotros queremos enviar, 400. Número de retries que va a intentar realizarlo antes de descartar el envío sería 5 veces. Y como veis, aquí tendría una configuración de la URL de Loki. ¿Qué es lo que sucede? Claro, si recordáis, yo estoy ejecutando dentro de este contenedor que estamos viendo aquí, dentro de este Composer Loki, yo lo tengo ejecutado dentro de un contenedor. Pero claro, le he tenido que meter una dirección IP, como estáis viendo aquí. ¿Para qué? Para que el propio Docker sea capaz de poder relacionarlo con una determinada dirección IP y sea capaz de poder enviar los datos dentro de mi sistema. Es decir, en este caso, tal como nosotros lo tenemos configurado, sería capaz de poder enviarlo a esta dirección IP. ¿Qué tengo que hacer? Pues que en este caso, en este daemon.json que está configurado aquí, en vez de colocar aquí el Loki, que era lo que nosotros configurábamos, por ejemplo, en el Grafana, ¿no? Para poder acceder a los datos dentro de Loki, tendría que colocar aquí directamente la dirección IP del servicio, del contenedor que nosotros estaríamos arrancando. En este caso, evidentemente, estaría configurado aquí, ¿vale? Punto 3100. Veis que la URL coincide, sería exactamente la misma que nosotros habíamos configurado dentro del Promptail, ¿vale? Con la única diferencia que, claro, nosotros al estar fuera de los contenedores, al estar fuera del Docker Compose, fuera del servicio, no teníamos la posibilidad de poder entrar. Entonces, por eso he tenido que configurarlo con una determinada dirección IP y poderla colocar dentro de una red, ¿vale? Que si recordáis esto dentro del Docker Compose Loki, sería esta dirección IP que yo tengo configurada aquí, en este caso. Si utilizáis los mismos ficheros de Docker Compose que yo estoy utilizando hasta aquí, no tendríais que tocar nada. Simplemente aquí colocaríais la misma dirección IP y ya está. Si tenéis que cambiar la dirección IP en algún momento, evidentemente tendríais que cambiarlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, esto sería lo que tendrías que meter. ¿Dónde iría este fichero? Pues evidentemente, iría en barra etc barra docker, ¿vale? Y aquí, como veis, tendría que estar el fichero de configuración del diamond.json. Si yo configuro esto, veis que aquí, bueno, tengo alguna configuración extra que estáis viendo por aquí, de experimental true, storage driver, pero bueno, veis que los datos principales están, ¿no? Sería el log driver, el log options, ¿no? Y estas configuraciones que estaríamos configurando a partir de aquí, ¿vale? Evidentemente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que parar Docker y volver a arrancarlo otra vez, ¿vale? Este proceso, si no tenéis cuidado, es posible que no os permita poder llegar a arrancar. ¿Cuál sería la manera de poder hacerlo? Pues si hacéis un systemctl, systemctl, ¿vale? Systemctl, status docker, ¿vale? Deberíais de ver si el reinicio que habéis hecho del servicio sería correcto. Evidentemente, yo aquí lo que tendría que hacer sería primero hacer un stop, ¿vale? Es decir, hacer como una parada del servicio, lo ejecutaría, ahí tendría parado Docker durante un momento, ¿vale? Y luego simplemente tendría que poder llegar a realizar el arranque dentro de Docker, ¿vale? Con el restart, teóricamente, no suele ser suficiente para que tenga en cuenta todos los detalles y todo lo demás, ¿vale? Una vez que hayáis realizado estos pasos, simplemente comprobáis que en el status, ¿vale? Este arrancado y no tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Si veis que en algún momento os falla y no os arranca bien y no funciona bien, lo único que tenéis que hacer es retirar la configuración que habéis hecho dentro del demo.json e intentar volver a arrancarlo otra vez sin ningún problema. Veis que yo aquí tengo como varias pruebas que he estado haciendo antes, ¿no? Este old, new old, real o lo que sea, ¿vale? De varias pruebas que he estado haciendo a lo largo del tiempo y al final me he quedado con este fichero json con lo que tenemos, ¿vale? Evidentemente este fichero json lo tenéis en el repositorio, o sea que si no tenéis, si vais al directorio barra etc barra docker y veis que no existe el fichero demo.json, simplemente lo creáis, copiéis este contenido, lo metéis dentro y a partir de ahí se supone que ya deberíais de ser capaces de poder hacer todas esas historias, ¿vale? Entonces, si ya habéis comprobado que el status está activo y estaría funcionando, se supone que han debido de ser capaces de poder conectar directamente contra el servidor. ¿Cuál sería el siguiente paso que nosotros tendríamos que hacer? Pues se supone que ya nuestro docker host, este de servicio que veis aquí, ya debería estar enviando los datos directamente dentro de Loki, ¿correcto? ¿Sí? Los datos tendrían que estar ya dentro de Loki. Por lo tanto, si Grafana está enganchado a Loki, deberíamos de ser capaces de poder ver la información. Si no habéis visto cómo realizar la configuración de Grafana configurado contra Loki o cómo levantar Loki, lo tenéis en los vídeos anteriores de este mismo curso. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues nos iríamos a la parte de dentro del propio Grafana, nos iríamos a la parte de explore. Aquí, evidentemente, deberían de aparecer un montón, ¿veis, no?, de diferentes labels. Aquí lo que a nosotros nos importaría sería, nuevamente, el nombre del contenedor que vosotros queréis registrar, en este caso, el container-name. Y aquí, como veis, deberían de aparecer los diferentes contenedores que tenéis dados de alta. Véis que en este caso tengo el de Grafana, el de InflusDB, el de Loki y el de Prontain, los mismos que hemos dado de alta nosotros en este curso. ¿Qué haríamos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que hacemos sería seleccionar uno de ellos, dar al botón de Run Query, y veis que aquí estaríamos viendo, como veis, los newest first, es decir, los más recientes estarían al principio, cuando más vayamos hacia atrás, más veríamos logs más antiguos, y con esto lo tendríamos ya más o menos para poder funcionar. Si clicamos en cualquiera de ellos, veis que veríamos toda la información que se supone que nos están enviando. En este caso sería el proyecto de Compose, que se supone que lo ha levantado, el servicio de Compose, que se supone que tiene asignado, el nombre del contenedor, el nivel detectado del log que estaría haciendo, en este caso un info, el fichero que se supone que lo estaría registrando a partir de aquí, el host, que se supone que tendríamos configurado, que esta sería otra de las opciones de intentar configurar un determinado host, es decir, si yo aquí le digo que quiero buscar un host, aquí tendría que seleccionar el nombre del host en concreto que yo quiero manejar, por defecto intentaría enviar los datos dentro de memoria, y veis que en este caso lo tendríamos configurado otra vez por aquí, y veis que en este caso tendríamos la manera de poder explorar los datos, que sería un sdda, un nombre de servicio, host, todo lo que hemos indicado nosotros hasta ahora. Entonces, si os dais cuenta, con estos datos que hemos estado viendo hasta ahora y estas configuraciones, tendríamos más o menos todo lo base que nosotros necesitamos para poder monitorizar un sistema Linux a través de la utilización de Grafana, y tendríamos toda la parte de configuración y de gestión de logs utilizando Grafana, Locky y Promptail para la recuperación de esos logs y luego de máquinas Docker que nosotros hayamos configurado. Con esto, teóricamente, terminaríamos el curso que nosotros damos dentro de monitorización. Si queréis en algún momento que veamos alguna cosa extra, simplemente ponerlo directamente en los comentarios de estos vídeos y los iremos revisando a partir de aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar en este curso y nos vemos en el siguiente. Un saludo, gente. Hasta luego.